Buenas a todos, soy Delor Ratero, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en el vídeo presentación de mayo. La dinámica del canal está ya casi centrada, aunque aún veremos algunos cambios, espero que para mejor. De momento estoy subiendo únicamente el let's play de The Witcher 3. Pero, como dije, la intención es hacer dos let's plays a la vez para variar entre los juegos. Lo que significa que pronto tendremos una nueva serie en el canal. También, en relación con los vídeos semanales, como Ormuz Die, ya no solo tendremos Ormuz Die. A partir de ahora también subiré la taberna semanal de Hearthstone, que probablemente lo haré los viernes o los jueves. Aún no tengo decidido qué día lo voy a subir. Y este mes traigo contenido especial, traigo el torneo de iniciación del Hearthstone. Ya tenemos a los 8 participantes, así que estar atentos porque podréis ver las espléndidas partidas que se jugarán en este torneo de iniciación. Y para acabar, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores y a los antiguos, por supuesto. Gracias por ver mis vídeos y ahora sí, sin más dilación, suscribiros si queréis, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!